Alrededor de un centenar de personas han sido detenidas por su presunta vinculación con la red que usaba Call Centers de Santiago para robar identidades de personas en el país y Estados Unidos para extorsionarlas y que fue descubierta mediante la operación Discovery con la participación del FBI. Luis Manuel Báez ha dado seguimiento al tema y nos tiene los últimos detalles desde la ciudad. Corazón, adelante Luis Manuel. Gracias, muy buenas tardes. Según el procurador fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, en esta operación Discovery continúa en curso las investigaciones y donde se encuentran detenidos cerca de un centenar de ciudadanos. Estos allanamientos se han llevado a cabo tanto en Santiago, La Vega y Puerto Plata, así como en el Distrito Nacional, según el procurador fiscal de Santiago. Es una red que tiene que ver con extorsión y uso de tecnología a través de centros que simulan ser call centers para estafar ciudadanos de Estados Unidos. ¿La cantidad de personas estafadas? Bueno, hasta ahora estamos en un proceso de análisis de toda la documentación. ¿Cuánto se han sometido, maestra? Bueno, le digo que una operación que está en curso todavía seguimos allanando. En tanto que algunos abogados que tienen a su cargo ya la defensa de algunos de los detenidos están esperando que el Ministerio Público proceda al sometimiento y así proceder a su defensa. Se le encontró supuestamente a la persona a la que hay trabajo, se le encontró un carro, una jipeta, la robe, otro vehículo más. Y a mi representado se le encontró un carro que él había alquilado. La fiscalía está en una fase de investigación todavía. Hay algunos presos que no han podido hablar con ellos porque la fiscalía todavía está haciendo algunos interrogatorios. Y anoche echaron la noche llenando alta y haciendo interrogatorios. Sucre trabaja con asuntos de call center y otras actividades económicas que tiene. En esta operación, Discovery, además de los organismos de seguridad del Estado, participan otros organismos internacionales. Esto es todo en esta parte. Vuelvo con ustedes al Centro de Noticias. La superintendencia de bancos adjudicó al Banco de Reservas los activos y pasivos que componen la primera unidad de negocios licitada de Banca América. Luego de la disolución de esa entidad, en este paquete se licitaron activos ascendentes a 2.346 millones de pesos y capacitaciones por 2.924 millones equivalentes al 100% de los depósitos de personas no vinculadas a los accionistas ni a la administración. Esto significa que todos los depósitos de no vinculados y los créditos con clasificación de riesgo A y B serán transferidos a dicha entidad. El Banco de Reservas comunicará a sus nuevos clientes cuándo podrán tener acceso a sus productos. Se espera que sea más tardar el próximo miércoles 16 de marzo. El contrato que formaliza la adjudicación fue firmado por el superintendente de bancos, Alejandro Fernández, y el administrador del Banreserva, Samuel Pereira Rojas, en la sede del organismo supervisor. Banca América fue intervenido para su disolución el pasado 2 de febrero debido al incumplimiento de compromisos como el retorno de capitales desde el extranjero. Técnicos de la empresa de transmisión eléctrica dominicana instalarán un autotransformador de 140 megavatios en la subestación de Canabacoa los días 4, 5 y 6 de marzo. Por ello, varios circuitos tendrán que salir de funcionamiento por algunas horas, según informó Andrés Cueto, administrador de El de Norte. Con el propósito de dinamizar la economía y crear fuentes de empleos, el presidente Abinader inauguró este jueves el remodelado muelle de pescadores en Boca Chica. La obra incluyó la recuperación y ampliación del muelle antiguo de Boca Chica, en la que a partir de ahora podrán atracar más de 100 embarcaciones. Según la autoridad portuaria, el proyecto beneficiará a más de 300 pescadores y a miles.